Yo les bendiga hermanos, yo les bendiga bendiciones, pues saludándoles una hermosa tarde, nos encontramos acá en Cajolá, Quetzaltenango, en donde pues se está celebrando bodate, creo que 50 años de casados y pues nos encontramos acá y pues aprovechando el momento de poder saludarles y poder desearles una bendición muy grande, espero que se encuentren muy bien, ya ha pasado un tiempo en la cual pues ya no he podido hacer transmisiones y pues por motivos de cosas que pasan en la vida, pero de hecho aquí estamos, para honra y gloria al Señor, pues espero que se encuentren muy bien y para mí pues es una bendición estar acá con ustedes y poder honrar el nombre de Dios. Buenas tardes para todos, donde quiera que se encuentren, estarán trabajando, comiendo, estarán descansando o estarán paseando, donde quiera que se encuentren, más bien bendiciones para todos ustedes, yo sé que esta vida no es fácil pero tampoco es difícil, siempre les he dicho de que que venga lo que venga y pase lo que pase, que hablen la gente lo que tenga que hablar y pues únicamente lo que Dios es que uno sabe de lo que Dios ha hecho en su vida y uno pues no debe de olvidar los favores de Dios porque recuerden que nuestra vida no depende de un hombre ni de una mujer, que tu felicidad no depende del hombre ni de la mujer también, recuerden siempre que es por el favor de Dios y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Un saludo para todos, para todos los que nos están viendo, nos están visualizando y también para los que nos van a ver, pues bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos, hay muchas personas pues que se han acercado hacia mi persona y dícenme que siempre han visto las transmisiones, pues muchas bendiciones para todos, recuerden que Jesús siempre está ahí, atento a nuestro clamor, a nuestras peticiones, al favor de nosotros siempre está el Señor. En cualquier momento que necesitamos ya no poder correr, ya no poder alcanzar nuestras metas, hay que seguir luchando, no te quedes estancado en donde estás, camina, aprovecha el tiempo, aprovecha el momento, todo se puede en esta vida, siempre sea lo que sea, pues yo creo que hay muchas personas que están decepcionados, están muy tristes, están muy desconsolados, ya no hayan que hacer con esta vida, pues bueno, hay personas mayores que ya no hayan que hacer con la vida porque deben demasiado o porque algún familiar se les murió o porque sienten que ya no pueden con esta vida, pero recuerden que esta vida vale mucho y pues yo creo que siempre es así, siempre es así. Yo también pasé los momentos difíciles con mi papá, con mi mamá, ya que pues ellos también pasaron en ese momento de deudas, en ese momento de escasez, en donde pues ellos ya no hayaban que hacer y con nosotros sufrimos mucho también, pero de hecho, aparte de eso, pues mi papá estaba muy enfermo, muy malo y me debía muchas, en muchos lugares, pues la verdad pues ahora gracias a Dios, Él ha sido un Dios que nunca nos ha abandonado, que nunca nos ha dejado, pues acude a Señor, acude a tu Padre Celestial. Siempre digo esto que cada vez que ya no hay, hayamos que hacer en esta vida, que no encontramos que hacer en esta vida y a veces sentimos que el mundo se nos viene encima, pero en su palabra dice que todo lo podemos en Él, que Él es que nos fortalece cada día, así que Él nos hizo sus hijos, Él murió por nosotros y si Él lo dio todo por ti, por mí en la cruz del Calvario, no importando ese dolor, no importando la sangre que derramó, cómo no nos puede bendecir en estos tiempos, cómo no nos puede ayudar si nosotros le clamamos, es como un niño que le pide un quetzal o algo a su papá, a su mamá y pues llora y a veces se tira en el suelo con tal que se lo den, pues deberíamos de hacer lo mismo nosotros, los mayores, a nuestro Padre que está allá en el cielo, dueño de todas las cosas, pues no importa donde quiera que te encuentres, busca un lugar en donde tú puedas hablar en la intimidad con Dios, en donde tú puedas hablar con el Señor a solas y pues no es necesario que todo el mundo te escuche, en su palabra dice que cuando quieras orarle a tu Padre, que te metas a tu habitación y que estés a solas en una habitación donde nadie te escuche, que tú hables a solas con tu papá, Él te escucha, Él te recompensará pues delante de aquellos que querrán verte destruido, tirado y pues la gente no quiere nada y estás bendecido, te envidian, sí, porque saber qué hace, sí, porque no es una buena persona y si no tienes dinero, sí, porque es que no trabaja, sí, porque lo mantienen y pues la verdad la gente no quiere nada. Bueno, lo único que yo digo pues que tú estés bien, que tú te encuentres muy bien y pues que usted esté muy bien en las cosas de Dios y que busque al Señor. Bendiciones para todas las personas que nos están viendo, Dios les bendiga, aquí pues están saludando muchas personitas, bueno, gracias a Dios. Aquí los estoy viendo en este teléfono y pues para aquellos que dicen que me va bien en la cantada, pues cómo no decirles, ¿verdad? Dios me ha bendecido y esto es lo que Dios me había prometido a mí en aquellos tiempos que yo me encontraba, en un momento muy difícil con mi familia, pues Dios prometió muchas cosas y pues esto es un regalo de Dios, esto es un regalo de Dios y pues yo les digo que yo no sé usar este teléfono, pues es para llamar, para donde se comunican los hermanos y pues Dios me ha hecho grandes promesas a mí y lo ha cumplido conmigo, por eso es que te digo que contigo también lo va a cumplir, solamente es que busquemos al Señor y esperemos su voluntad, esperemos el tiempo de Dios. Para esas personitas que creen que a mí me va bien las cantadas, pues no es lo que piensan, pues ustedes saben que uno se enferma, pues en mi caso pues soy humano y pues hay muchas personas que me han bendecido mucho. Las personas siempre me han animado, de hecho me han regalado muchas cosas y pues Dios es el que anda tocando corazones, no soy el que anda pidiendo, hay muchas personitas que el Señor les toca el corazón y que han visto la gloria de Dios y pues me han bendecido de una manera tan grande, me han regalado muchas cositas y pues Dios bendiga a todas las personas que están siempre apoyándome, animándome, también yo animándolos a ustedes a seguir adelante, a seguir adelante con Cristo. De hecho yo cuando estábamos pasando cosas difíciles con mis papás, les comento que sí, yo estoy luchando, he luchado, no crean que todo lo que tengo ahora lo he ganado porque muchos dicen por la cantada, por lo que está haciendo, sino que yo también trabajo, tengo mi tortillería, tenemos una tiendita, pues que hemos luchado con mi mamá para salir adelante y pues lo hemos logrado con mi mamá y hemos sudado como para conseguir lo que tenemos para poder comer diario y pues no hasta ahora, sino que desde hace mucho ya, les comento que llevo doce años cantando, ya voy a cumplir trece años cantando y pues yo he visto la gloria de Dios, no todo es encantar, sino que también trabajar y seguir luchando, mi familia son trabajadores, negociantes, ellos les trabajan cada día, luchan cada día, así como lo estamos haciendo, pues así hay que seguir adelante, no importa cual sea tu trabajito, no importa cual sea tu negocio, es tan pequeño, pero Dios te va a bendecir si tú le entregas en las manos de Dios, hay que luchar en esta vida, mira que tú le pides una bendición de Dios, no va a caer del cielo, en su palabra dice que lo que pidas se te dará, pero también hay que buscar, hay que tocar puertas, hay que luchar en esta vida, hay que trabajar duro y pues hay que seguir adelante, así que bendiciones para todos, bendiciones que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren, hoy nos encontramos acá en Bogotá, que es Altenango, para mí es una bendición muy grande poder estar en este lugar y pues seguir con salud, ya que pues últimamente pues nos hemos estado descuidando, porque a veces por el cambio de clima, pero aquí estamos para un Rey Gloria al Señor, bendiciones para todos, bendiciones para William Soto dice acá, te gustó volverte cantante para negociar con el Evangelio, y bueno, Dios le bendiga, que el Señor lo guarde siempre, yo creo que tal vez a esta persona pues se encuentra mal en la vida, pues no sé qué estará pasando, pero lo animo a seguir adelante en las cosas de Dios, yo creo que yo no, tal vez tus cosas que tú tienes, yo no te puedo decir en dónde viene, porque yo no conozco tu vida, no sé cómo tú has luchado, cómo has sufrido para alcanzar lo que tienes, y pues en esta vida es así, así que ánimo, adelante con Cristo Jesús, adelante, espero que tú hagas lo mejor, y pues si yo he fallado, pues soy humana, espero que tú no falles, así que bendiciones, bendiciones, espero que tú le des lo mejor a Dios, así que bendiciones para todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, Dios les bendiga siempre, que los guarde, que el Señor multiplique esa bendición, que ustedes están ya por alcanzar, ¿verdad? Así que bendiciones para todos, bendiciones, bendiciones, les comento que pues estamos ya trabajando nuevos proyectos, primeramente Dios que sea de gran bendición para muchas personas que esperan, y pues ya estamos grabando nuevos proyectos, Dios conoce nuestro corazón, que lo estamos haciendo para Él, yo creo que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido por gracia y misericordia de Dios, no fui yo que lo hizo, no fui yo, no era lo que yo quería, pero Dios así lo quiso en mi vida, pues le doy gracias a Dios por ese gran regalo que Él me ha dado, me ha sorprendido tanto y venía prometiéndole ya hace muchos años atrás, pero no me lo podía creer, pero Dios dio su promesa conmigo, así que bendiciones para todos, espero que se encuentren muy bien, ya que pues ya hoy pues ya nos encontramos en este lugar, así que bendiciones desde ya para todos los que se encuentran en Estados Unidos, allá en el otro lado, Dios les bendiga, Dios los guarde siempre, que el Señor los siga bendiciendo siempre, así que bendiciones, un saludo para todos y bendiciones para todos ustedes, que Dios les bendiga.